Vuelve a liderar sin fuegos líneas de investigación a partir de las lecciones aprendidas con la COVID-19. Pero ahora el quehacer científico del territorio centrala los nuevos sondeos hacia el rol de la movilidad poblacional en la transmisión de epidemias, en particular del dengue. Nos da la oportunidad de ser eficientes y de ser claros y contundentes a la hora de poner los recursos que hoy sabemos que son limitados en los lugares que realmente se necesitan. Hoy se expande, hoy este es un proyecto de carácter integrador totalmente, no solamente está salud porque los problemas de la salud pública no son justamente del sector salud, solamente del sector salud y esto nos da la medida también de integrarnos en nuestro territorio, en la provincia de Cienfuegos en función de poder seguir abogando, de poder seguir avanzando en la calidad de los servicios pero de una manera más integrada, de una manera más sostenible y sobre todo también con la participación de todos. La Facultad de Ciencias Sociales hace su aporte a este proyecto desde los laboratorios de innovación social es decir, la necesidad de involucrar estudiantes y profesores para apoyar a esa caracterización de los consejos populares en función de estar identificando no solo las problemáticas y las vulnerabilidades y riesgos de las comunidades sino también las potencialidades. A partir de un sostenido empleo de la ciencia en varias especialidades médicas el gremio Cienfueguero estrecha nuevas alianzas investigativas con los institutos de medicina tropical de Cuba Pedro Caurí y el Dianvere en Bélgica. Desde esa nación la experta socializó algunas de las evidencias científicas que marcan pautas entre patrones de movilidad y contextos de importancia epidemiológica en determinados territorios. Muy importante la sala de situación de salud, ¿por qué? Porque nos da la posibilidad de la toma de acción muy oportunamente, que es lo que queremos estar haciendo es decir, es la alerta a acción y oportunamente que eso es algo vital y queremos llevarlo a todos los lugares es decir, desde las áreas de salud, los hospitales, los centros provinciales, en el caso del centro provincial de higiene de las unidades municipales de higiene y epidemiología, la dirección provincial de salud. Es el primer entrenamiento del proyecto DIMOP que únicamente se pone en práctica en el municipio cabecera de Cienfuegos e involucra a científicos y ejecutores durante cuatro años para afrontar con mayor eficacia los retos que imponen epidemias como las que puede generar el dengue. Mayelin del Sol, Notisur.